Un honor estar aquí en este pueblo tan hermoso como es Montero, cumpliendo una promesa del gobernador de Fernando Camacho. El equipo luminario más moderno de Bolivia sobrepasa la solicitud que hace la Comebol por casi 200 KBA. Así que bueno, como les digo, para nosotros un orgullo haber cumplido una promesa a 9 millones de bolivianos bien invertidos en este pueblo. Qué mejor regalo para Santa Cruz y después de dos días de Montero inaugurar esta noche que es muy especial, las luces más modernas que tiene el país las tenemos aquí en el municipio de Montero, en este estadio Gilberto Parada, el estadio del club deportivo Guavirá donde juega y que hoy va a ser una realidad, ya no va a tener ningún impedimento de poder ir a jugar a otro campo deportivo como el de la capital, ahora va a jugar de local. Gracias a las gestiones del gobernador que se comprometió frente a los montereños de mejorar el sistema de iluminación y hoy esa palabra ha sido cumplida porque estamos estrenando las mejores luces más modernas del país, igual que los estadios que tienen en Europa, el Real Madrid, el Azteca de México, el Mario Kempes de Argentina. Hoy la tenemos, Gilberto Parada, gracias a las gestiones del gobernador porque esa palabra empeñada, esa palabra cumplida y qué mejor que comenzar el mes de septiembre con este regalo para todos los montereños y para el club deportivo Guavirá.